Pues vámonos pues a los mismos al grano, la preparación. Esbozamos la semana pasada en la primera parte que se trata de cuatro grandes categorías en las que podemos agrupar pues estos mensajes y visiones preparatorios. De tipo espiritual, respecto a almas víctimas, a la divina voluntad y en el aspecto físico o material. Vamos entonces a desmenuzar cada uno de estos cuatro grandes puntos que conforme a la lectura, el análisis de todos estos mensajes. Recuerden, son más de 50 que la pequeñita pues ha recibido desde muy chiquita, desde los prácticamente los tres años de edad. Y que, bueno, pues nos parecen sorprendentes, pues no tanto por lo que van a escuchar respecto a que ya lo sabíamos. Para quien vive una vida de fe continua, bueno, pues no es algo que deberá llamar poderosamente su atención. Pero la forma que el cielo ha escogido por una pequeñita es lo que, desde luego, es digno de llamar todavía aún más nuestra atención. Así que, vamos entonces con cada uno de estos.